Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 19 de abril y aquí estamos una nueva mañana con todo listo y preparado para llevarles el trabajo a casa. Para despejar dudas laborales e informar de todo lo que nos interesa a los trabajadores, como por ejemplo conocer al dedillo nuestros derechos para poder exigirlos en caso claro de que la empresa no los respete. O qué características debe cumplir un contrato de trabajo para que sea totalmente legal. Hoy sabremos qué derechos supone para el trabajador, por ejemplo, firmar un contrato fijo discontinuo. Conoctaría de bonificarlas con una rebaja del 50% en las cuotas de la seguridad social. A cambio, los trabajadores tendrán que seguir contratados durante noviembre, febrero y marzo. Si firmado exclusividad o que exista competencia desleal, podremos trabajar sin problemas en cualquier otra empresa. El orden de llamamiento o la forma en la que cada año nos van a comunicar que nos esperan de nuevo. Eso no han sido alguna vez fijos discontinuos. ¿Qué tal les fue? Esperamos sus opiniones en Twitter, pero antes ofertas de empleo. Venga, que te da la tos. El primer circuito de carreras permanente que se construyó en España. Se necesitaron entonces 2 millones de kilos de cemento y más de 4.000 metros cúbicos de grava. Ahora ofrenta un ambicioso plan de remodelación y nosotros hemos querido pisar esas pistas que tantas veces hemos visto por la tele y que dan trabajo a cientos de profesionales de todo tipo. Bueno, pues si quieren ver así su nombre en el Boletín Oficial del Estado, aquí no podemos estudiar por ustedes, pero sí animarles a que opositen y mantenerles al tanto de la oferta de empleo público en vigor. La de hoy, atención, trae más de 2.000 plazas a repartir entre docentes, ingenieros, médicos, policías locales e inspectores de gestión. Bien, suerte a los que se presenten. El teléfono, pues llamamos al 900-400-700 que sale a 0 céntimos el minuto. Y se lo preguntamos a los teleoperadores que están disponibles hasta las 3 de la tarde. Por cierto, ellos también informan de las siguientes ofertas de empleo. Bueno, pues toca ocuparnos de esas preguntas sobre el mundo del trabajo que ustedes nos pueden hacer siempre que quieran. Consultas que hoy va a atender el asesor del Servicio Público de Empresa, tal Antonio Redondo. Antonio, bueno. El teléfono que tenemos a Santiago con una duda desde Alicante. Santiago, buenos días. Hola, buenos días. Adelante con su consulta. Pues mire, comentarle que yo desde el 2007 estoy contratado a una empresa de limpieza y he sido subrogado en dos ocasiones y resulta que en esas dos ocasiones siempre me han respetado la antigüedad. Cada trienio me lo... Provincial, de ámbito autonómico y ver qué es lo que dice sobre el complemento de antigüedad. Porque el atrienio no se contempla el complemento de antigüedad. La empresa en la que estaba, que si le reconocía... La empresa anterior a producirse la subrogación. Porque ese convenio es el que está vigente en el momento de la transmisión. Si ese convenio viene de vigencia, sustituido por otro y a reclamar, pero todo lo demás sí. Sí. Bueno, pues Santiago, esto es lo que hay. Hay que mirarse ese convenio, si sigue o no en vigor. Y bueno, en cualquier caso le deseamos que todo se solucione de una forma amistosa. Pasamos a la consulta de María Emilia desde Albacete. Ella tiene 31 años y está inscrita en el SEP desde enero de 2012. Si la contratase a alguna empresa o sociedad cooperativa, nos plantea. ¿Recibiría la empresa alguna bonificación por contratar a una desempleada de larga duración? Pues actualmente en el programa de fomento de empleo de ámbito estatal hay bonificaciones que corren a cargo por contratar a parados de larga duración con contratos indefinidos. O sea, que consulte los servicios públicos de empleo de Castilla-La Mancha. Efectivamente. Y que vea a ver si existe alguna bonificación o alguna subvención para la empresa en cuestión. Pero serán subvenciones, no bonificaciones. Vale, pues pasamos a la consulta que plantea Alba desde San Joan de Espí en Barca Universidad o debe esperar a tener el alta. Bueno, de decir que la baja por maternidad. Claro, están concisas. Nos vamos a un próximo programa. Bueno, se habla de que probablemente, o puede ser, se está valorando los fijos discontinuos, se bonifiquen las empresas para que sean más fijos y menos discontinuos. Y aprovechando esta noticia, les hemos preguntado, ¿eres fijo discontinuo? Pues está en tuite por si ustedes quieren comentar o quieren participar votando cuál es la opción que más, que ustedes creen que es la que corresponde con lo que piensan. Bueno, y ahora mismo hay disponibles también para ustedes 404 oportunidades de empleo. La más demandada, cuidadito, si les interesa, camareros para trabajar en Málaga, pero se pueden seguir inscribiendo. Por supuesto que sí, pueden consultar también esas ofertas de empleo en el 900-400-700. Volvemos mañana. Adiós.